Elon Musk tuiteó que planea comprar el equipo de fútbol Manchester United. Luego de que su tuit se hiciera viral, el empresario aclaró este martes que era una broma y que no tenía planeado comprar ningún equipo de fútbol. Esto luego de obtener más de 500 mil preguntas y miles de respuestas a su declaración por parte de sus seguidores. Recientemente, Elon Musk vendió casi 7 mil millones de dólares en acciones de su grupo automovilístico Tesla y se encuentra en medio de un pleito legal por su intento fallido de adquirir Twitter y después descartar la idea.